El presidente en función es del Partido Revolucionario Dominicano, Andrés Bautista, quien manifestó que esa organización acotará todas las vías institucionales para hacer valer sus derechos en los asuntos internos que afrontan. De lo contrario, saldrán a las calles a protestar. La Comisión Política del PRD se reunió en Nueva Vez, adoptó varias resoluciones. Julio Caraballo está en directo desde el Hotel Naco y nos cuenta más adelante, Julio. Gracias, Reinaldo. Es la segunda vez en menos de un mes que la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano que lidera la facción de Hipólito Mejía se reúne. La Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano que lidera Hipólito Mejía se reunió Nueva Vez y adoptó varias resoluciones, entre ellas instruir a los dirigentes provinciales y municipales sobre los lineamientos del PRD durante los próximos cuatro años de gobierno. Con el objetivo de informar a los compañeros en las provincias de lo que se está haciendo y de los pasos que se van a dar en lo inmediato para cumplir nuestro rol. Fue en ese encuentro que Andrés Bautista precisó que al PRD se quiere intimidar con el tema de irse a las calles. Se ha querido como pretender chantajear al PRD con el asunto de ir a las calles. El PRD ha ido a las calles muchas veces en su historia. Por eso señaló que ese grupo que lidera Hipólito Mejía irá a todos los organismos que entienda para hacer valer sus derechos. Reiteramos que cuando aún se cierren todas las vías institucionales, cuando se cierren todas las vías institucionales, ¿qué es lo que queda? Entonces nosotros, nosotros... Es por ello que algunos dirigentes perdeístas insisten en que el PRD debe sacar sus manos de los asuntos internos del PRD. Entonces yo lo que decida institucionalmente el partido, con mucha humildad lo voy a acatar. Yo soy un humilde compañero de la base. No hay que llevar al pueblo dominicano una lucha ni de sangre ni nada por el estilo, sino de que nosotros, dentro del marco de respeto a la vida humana, al ser humano, nosotros vamos a seguir exigiendo nuestro derecho. En mis manos el PRD no se divide. En el encuentro, la Comisión Económica del PRD rindió un informe sobre los gastos del gobierno durante el pasado proceso electoral, que conforme a su evaluación, sobrepasó los 61 mil millones de pesos. Todas estas decisiones son tomadas pese al dictamen del Tribunal Superior Electoral que avala a Miguel Vargas Maldonado como presidente del PRD y que la facción de Hipólito Mejía nos reconoce. Ahora, retorno contigo. Muy bien, gracias.